¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo calmar mi ser? ¿Cómo seguir sin ti? ¿Cómo saltar sin tren? Con ese adiós tan salvaje y cruel, me deshojaste la piel. La eternidad en final se quedó, y un desierto es mi corazón. Ay, si volvieras a mí, encendería el sol mil primaveras. Si regresaras por mí, sería un milagro cada beso que me dieras. Pero hoy te vas, y no hay vuelta atrás. ¿Qué abrazos es de ti, más que estas lágrimas? Si hasta la lluvia en el jardín, toca música sin fin, sombría y tráfica. Hoy te judías, te pido a Dios, que por el bien de los dos, algo en tu pecho se quiebra al oír a este loco que se muere de amor. Ay, si volvieras a mí, encendería el sol mil primaveras. Si regresaras por mí, sería un milagro cada beso que me dieras. Pero hoy te vas, y no hay vuelta atrás. Y desataste un huracán, fuego y furia de un volcán, que no se apaga. Como olvido que fui, esclavo de ti, ya no puedo más. Ay, si volvieras a mi vida, si volvieras. Si regresaras por mí, sería feliz otra vez. Hoy te vas, y no hay vuelta atrás. 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 Gracias.